¿Por qué no lo arrestan? Es evidente que es culpable. Silencio, niñas, o la sacaré. ¿Lo ve, su señoría? Usted es testigo. Miren nada más qué clase de amigas son las que conviven con Eilul. Siempre son así de irrespetuosas y malas, su señoría. Viven en un orfanato, así que siempre están mintiendo. No tienen quien las eduque. Yo soy inocente víctima de difamación. Esta chica aquí presente me está difamando. Solo son mentiras, señoría. Además, quisiera decirles algo importante, su señoría, para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. El papá de esa chica que está ahí es un criminal, su señoría. Asesinó a alguien. Imagínese, ¿qué le parece? ¿Cómo se atreve? ¡Es un idiota! Ah, aquí tiene un ejemplo, señoría. ¿Ya lo ve? Shh, Songún. Silencio. El juez no sacará si estás gritando. Cálmate. Lo sentimos, señoría. Ellas están muy molestas por lo que ha vivido su amiga. Señores, ¿de acuerdo con el juicio en contra de Kemal Gilmas por abusar de su hija, es importante que el doctor nos dé un reporte con todos los detalles que encuentre de la chica para determinar la culpabilidad? ¿De qué está hablando? No puedo hacerlo. Por favor, me da pena. Por favor, no lo permita. Y Luz, de acuerdo. Está bien, querida. Se los diré. Tranquila. ¿Está bien? No, no quiero hacerlo. No quiero ir con mi doctor. Está bien, querida. De acuerdo. Señoría, señoría, escúchela. Mintió sobre mí y ahora tiene miedo de decir la verdad. Si no, no tendría miedo de ir. Señoría, me difamó. Y por eso ahora tiene miedo. ¿Ya lo ves, señoría? Puede estar seguro de que yo no soy culpable de lo que la chica me está acusando. Pero tiene miedo porque la chica sale con ese joven. ¿Y quién sabe qué hacen, señoría? Ya es suficiente. No hables así de Ilur. Solo es una niña. Pero ella sí me puede difamar. ¿Me sude? ¡Te voy a matar, maldito! ¡Lo juro! Ya lo vio con sus propios ojos. Es suficiente. Quiero que todos salgan y esperen de afuera. Está bien. Nos saldremos, señoría. Señor, no siga con ese comportamiento. ¿Pero cómo que no, abogado? ¿Me amenazaron y difamaron y no quiere que diga nada? Es más, quiero demandarlos a todos y cada uno de ellos. Por difamación, señor. ¡Sállese a su bastardo! Y además es un pervertido. No tiene vergüenza. Señorita, por favor, tranquilícese. No puedo tranquilizarme. ¿Cómo puede pedirme eso? Este hombre es un enfermo. ¿No escuchó que es un pervertido? Está bien. Tiene razón. Tranquila. ¿De qué razón está hablando, señor? Esta gente solo me está difamando. ¡Mentirosos difamadores! Sálganos. Llamaré a la policía. Vayamos afuera. ¡Mamá! ¡Mamá, voltea a verme! No te atreves a hacerlo, ¿verdad? Mira, tú cansaste todo esto. Eilul, ven, cariño. Vámonos. Venga. Alá, ayúdame. No permitas que me equivoque. No puedo vivir con esto. Ayúdame. Está bien. Tranquila, hermana. No llores. Sobul, quiero que esto termine. No lo soporto. Todo terminará, Ilul. No te preocupes. Ese idiota terminará en la cárcel. No temas, ¿de acuerdo? Ya hablé con el juez y tengo buenas noticias, chicos. Dijo que no quiere que Ilul se someta pruebas físicas. Solo me pidió que te lleve a revisión con el psiquiatra, querida Ilul. Hablarás con el de la corte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy bien. Estoy segura que hablar con él también te ayudará. Por favor, no te preocupes por nada. Necesitamos el reporte. ¿Está bien, querida Ilul? No. Palacio de Justicia. Chicos, por favor, cálmense. Es un pervertido. Yo soy inocente. ¿Acaso no se dan cuenta? Se los estoy diciendo. Yo soy un hombre inocente, chicos. Por favor. Chicos, por favor, no se pongan así. Chicos, soy inocente. Lo soy. Es un pervertido, idiota. Abogado, haga algo con esta gente. Mejor váyase. No, señor. ¿A dónde quiere que vaya, abogado? ¿Que no ve cómo están? Podría estar en presión. Todos estos chicos van a asesinarme. Silencio, chicos. Ya les dije que soy inocente. Tienen que creerme. ¿Qué puedo hacer para que todos ustedes me crean? Ven, Mesude. Ven, mujer, vamos. Ven, ven. Jóvenes, escuchen esto para que ustedes me crean. La mujer que ven aquí es Mesude, mi esposa. Y ella es la única persona que cree en mí. Si usted es su esposa, díganos qué opina de que el señor abusó de su hija. ¿Abusó? ¿De qué habla? Es mentira. ¿Ahora se da cuenta, señorita reportera? Se lo dije. Ella es mi esposa. Véanla. Ella sí cree en mí. Señores, escúchenme. Ella confía en mí y también me apoya. Oigan, soy inocente. Yo no lo hice. Les juro que yo no lo hice. Esa chica me difamó, jóvenes. Entiendan que soy un hombre decente. No lo hice. Tienen que creerme. Eres un maldito mentiroso. ¿Qué están haciendo? ¿Son anarquistas? Eso, eso. Son unos anarquistas. Anarquistas. Deberían encerrarlo. Es un maldito. Señor, es suficiente. Vámonos. Kemal, por favor. Yo no lo soporto. Vámonos. Ah, miren. Aquí está Eilul. Si quieren culpar a alguien, culpen a Eilul. Ella es la difamadora, la culpable. Eilul, mira, hija, querida, hija, confiesa, por favor. Eilul, cuando tu papá murió, yo me ocupé de ti. ¿Y de esa forma es como me lo pagas? ¿Ah? Mira, ¿cómo pudiste difamarme? Vamos, diles que te quise como a mi propia hija. Ahora me ocupo de ti. Confiesa. Vamos, diles. ¿De qué habla, pervertido? ¡Lasco! ¡Esperen! ¡Eres una idiota! ¡No lo soportan! ¡Déjalo! ¡Lasco! ¡Esperen, niñas! ¡Es un maldito! ¡Lasco! ¡Es un mentiroso! ¡Es un hijo, gata! ¡No me vayas con ella! ¡Ya déjenos en paz! Está bien, chicas, ya déjenlo. ¡No me vayas con ella! 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 ¡Ya déjen esa idiota! ¡No me vayas, niña! Por favor, dejen de grabar. Esto es un caso serio. Tenemos que irnos. Vámonos. Vámonos. Los demandaré a todos, abogados Demándenos Ustedes se darán cuenta de que soy inocente Ya lo verán Soy inocente, jóvenes ¡Lo soy! ¡Oye, me sube! ¡Corre, mejor métete! ¡Me las pagarán! Por favor, créeme, eres mi primer amor Yo te quiero mucho Si tú no me crees, me moriré Terminamos Está bien, chica Ya es suficiente Eres fantástica ¿En serio les gustó? Así es, claro Eres muy buena Aún no hemos terminado con todas Pero estoy seguro que eres la mejor para el papel No lo puedo creer Muchas gracias Discúlpeme Ahora mi mamá me verá Y espero que esté orgullosa de mí Y también me quiera Pero dijiste que tu mamá estaba en la cárcel Mi madre podría ver la película en la cárcel, ¿no? Bueno, me vería desde ahí ¿No les parece? Sí, claro Podría verte Bueno, está bien Déjne, muchas gracias por venir Nosotros te llamaremos Se los agradezco mucho ¿Qué sigue, señorita Feride? ¿En la próxima audiencia nosotros podremos hablar? Así es, chicos Todos podremos participar en la siguiente audiencia Muchas gracias a todos Soy yo el que te agradece, Ilul ¿Por qué, querido? Porque Ilul me enseñó que todos debemos pelear por justicia Por eso Toprak, ellos son tan inteligentes, ¿verdad? Sí, lo son Bueno, tenemos que irnos, señorita Feride Ya los molestamos de más Imposible Prepararé algo de comer para que cenemos juntos ¿De acuerdo? Ahora regreso, chicos Yo abriré De acuerdo Mamá ¿Qué sucede? ¿Necesitas algo? No, estoy bien, hijo Quería enseñarle este modelo a Feride ¿Quién está adentro? ¿Alguien te visita? Son los alumnos, mamá Feride Acompañó a un alumno a un juicio ¿Y qué fue lo que hizo, hijo? Ella nada, mamá Una de las chicas del orfanato de Feride Su padrastro Abusó Lo siento tanto Ay, querido Pobre niña Ahora me siento tan mal ¿Dónde está Feride? En la cocina Toma esto, hijo Tengo que ir a verla Feride Lo siento, querida Topra me acaba de contar todo Lo lamento La chica está adentro, ¿verdad? No quise que se sintiera mal Sí, ella está adentro ¿Necesitas algo, Feride? Mira, conozco a un maravilloso abogado Si quieres trabajar con él, te lo recomiendo Tenemos una buena abogada No se preocupe Muchas gracias ¿En serio? Sí, le agradezco mucho Por nada ¿Vas a cocinar arroz? No te preocupes, yo me encargaré Tú ve con los chicos No, claro que no Le agradezco Está bien, yo lo haré Ve Muchas gracias Por nada Feride Mi hijo es muy afortunado al tenerte Ey, Lul ¿Puedes comerte la última galleta? Digo, estás tan triste Seguro te alegrará No, yo me siento muy bien Me siento orgullosa de que haya podido enfrentarlo Zenre, cómetela Yo también estoy bien Me alegra tanto que me haya librado de mi tía Perdí a mi familia biológica Pero ahora tengo una nueva Vamos, Kader, come Yo también estoy contenta, chicas Digo, es verdad Tengo una mamá mala Muy mala Pero estoy feliz por haber nacido Y porque ella decidió tenerme Y tendré un hermano Aunque aún no sé lo que sea Me da gusto saber que no estaré sola Tendré un hermano Porque voy a ser la hermana mayor Por eso, Zangul, cómetela Chicas, yo soy la persona más triste entre ustedes Pero soy la heroína Así que quiero que coman Por eso, prefiero que tú te la comas No quiero comérmela Soy feliz Porque encontré a mi mamá Ella era una buena persona Y sí, ella se fue Y estoy triste Pero fuimos felices un tiempo Yo tampoco me la quiero comer Nadie quiere comérsela Niñas ¿Han visto al señor Rustem? No, Kedille No lo vimos, ¿por qué? Ay, el horno se descompuso Debo encontrarlo lo antes posible Tengo que pedirle que llame al técnico Para que lo arregle, ¿verdad? La señora Neriman se enfadará Y va a decir que yo lo descompuse Me da tanto miedo que me pongo mal Kedille, vamos, cómetela Nada, Kedille Buen provecho Hay un pervertido entre nosotros Y no lo sabíamos Eres un pervertido y un bastardo Ella es como tu hija Y aún así intentaste abusar de ella, pervertido No lo hice Yo la quiero como a mi propia hija Por favor, créanme No le hice nada No lo hagan No lo hagan No lo hagan Soy inocente Ella me difamó Por favor, créanme Ella está mintiendo ¡Ayuda! ¿Qué sucede, Kemal? Me sude Me sude Me sude, querida No puedo volver a estar en la cárcel Me asesinarán adentro, querida Sabes que yo no lo hice Por favor, querida Te lo pido Yo no le hice daño Tienes que persuadir a Ilul Cariño, debes hacerlo por mí Por favor Te lo suplico Por favor, me sude Ella no me quiere escuchar, Kemal No puedo hacerlo Por favor, no me hables de esto Yo ya me cansé Me siento muy mal No, 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 no Pero qué casualidad ¿Qué no eran las chicas que estaban aquí? Déjeme ver, señor Creo que sí son ellas Míralas Si ellas son, por fin las encontramos Es necesario que vayan a hablar con el hombre Pregúntenle en dónde están Quiero que acaben con ellas Lo haríamos, señor ¿De qué habla, señor? ¿Acaso no lo entiende? Quiero transferírsela con todas las cosas Puede tenerlo todo en una sola inversión No, señor Me gusta la tienda Pero tengo que hacerlo porque necesito dinero Ahora mi familia tiene una necesidad urgente Ah Está bien, amigo De acuerdo No me haga perder el tiempo si no la quiere Puede decírmelo sin tantas vueltas Es más Ya voy a colgar el teléfono No entiende nada Diga Usted es ese hombre, ¿no es verdad? Señor Créame Yo no soy culpable de lo que me acusan Soy inocente Dígame ¿Dónde están las chicas? ¿Las chicas, dijo? ¿Ustedes buscan a las chicas? Así es ¿Qué esperas? ¿Por qué están buscando a las chicas, amigo? Son familiares de un amigo Escaparon de casa Las estamos buscando Ah Pobre de ella ¿Y su mamá también las busca? Así es Su mamá y su papá ¿Las conoce o no, señor? Ah Juro que no las conozco, señor Fui a la corte porque me difamaron Y tenía que presentarme El de la prensa me tomó una fotografía con ellas Pero necesitaban hacer un alboroto Y los idiotas Y los idiotas Me tomaron junto a ellas Solo fue una coincidencia ¿Eso es verdad? Sí, es la verdad Bueno Está bien Pero si de algún modo recuerda que la conoce Nos avisa, señor De verdad no lo recuerdo Pero También Le preguntaré a mi esposa Ese día estuvo ahí Y quizá ella sepa Si me pueden dejar una tarjeta de presentación Para que pueda avisarle si ella las conoce Venga Informenos si sabe, ¿entendido? Desde luego Claro que les llamaré Seguro lo hará Así que dicen que una es parienta de su amigo No pueden engañar a este hombre Les pregunté a propósito sobre su mamá Pareces todo un detective Qué mal de verdad Me pregunto qué harían ahora esas tontas Bueno Ah, vaya No me importa Solo aprovecharé la ventaja que tengo Nada más Ay, cielos Mira este papel, qué mal Este es el papel que te hará librarte del juicio Cader ¿Podrías darme el cepillo? Cader Dame el cepillo, me peinaré ¿Qué es esto, Cader? No me entendiste, te pedí el cepillo ¿No te sientes bien? Ay, perdóname Creo que ella no está muy bien Parece que te estás durmiendo Si yo Últimamente he dormido menos Es por eso que estoy así Cader Cuando terminen los exámenes Quiero que duermas más horas O te enfermarás ¿Verdad, Ailón? ¿Eh? Estás igual que ella Perdón, pero no las estaba escuchando Hoy iré con el psiquiatra Con la señora Azujal Estoy muy nerviosa ¿Qué me preguntará? ¿Qué le voy a decir? Vas a decir lo mismo Que dijiste en la corte, querida No tienes de qué preocuparte Ey, Lul Ya casi termina Tienes que ser fuerte Es el último paso, ¿de acuerdo? Y te voy a dar un consejo Escucha Cuando estés con el doctor Piensa en Cader y en mí Usando esos trajes graciosos Eso te alegrará Bueno También tomaremos una fotografía Sí, háganlo Si así nos vemos más Será peor en la fotografía Bueno, vámonos Señora Neriman Le traje la invitación Le traje la invitación para la ceremonia Feride y Topra Espero que todo salga bien, Feride Que la te bendiga Y que lo disfrutes Feride y Topra Ah ¿La fiesta va a ser al aire libre? Ajá, así es Ser en el campo Al aire libre Pensamos que sería un buen ambiente Pensaste muy bien Es bueno al aire libre Pero no te parece que es un gasto innecesario ¿Cuánto gastarás en esa fiesta, Feride? Bueno Aún no me han dado todos los costos Por eso no podría decirle bien Entiendo No quieres decirlo Porque es evidente que gastaron demasiado Qué pena Y dime ¿Por qué pagarías tanto Únicamente para hacer que la gente se divierta? No, no es eso Solo pensamos que sería un buen recuerdo para nosotros Señor Anderima, por favor Digo Recuerde Uno se casa solo una vez en la vida Pues desearía que fuera así Pero ahora la vida es diferente Los jóvenes cambian a su pareja Como si fuera ropa que ya no les quedara Espero que nos acompañe Claro que sí, querida Eres como una hija para mí, Feride Pero Tenemos que ponernos de acuerdo Porque Solo soy una trabajadora social Y entonces solo puedo darte un obsequio pequeño ¿Quisieras que te lo dé en el registro? ¿O lo prefieres en la ceremonia? No es necesario, señora Anderima Su presencia es lo que cuenta Ah, ya llegaste, Mesude Ven, acércate Mira cuánto dinero hay Mira esto ¿Lo ves? La caja solo tiene centavos Únicamente lo del transporte Eso es todo Estamos arruinados Muy bien, Eilul Ya nos destruiste Por su culpa Estamos acabados, mujer Nos destruyó No he dormido desde la última audiencia, Kemal Me dio dolor de cabeza y no se me quita Tranquila, mujer No te pongas mal Verás que este hombre Podrá salirse otra vez con la suya Digo Como ahora soy inocente Espero que tu cruel hija pague por todo lo que nos hizo, Mesude ¿Cómo crees que eso sucederá? La verdad lo veo difícil, Kemal No pierdas la esperanza, Mesude No debes rendirte Get up Stand up Don't give up the fight ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Por qué no tratas de aprender inglés, Mesude? Mira Algunas veces Me da lástima nuestra diferencia cultural Intenta aprender un poco de otras culturas, mujer Pero bueno, querida Quédate un tiempo en la caja Entra Entra y cuida la caja Anda Escúchame Tengo algo que hacer afuera Así que luego regreso ¿Qué tienes que hacer? Mírame ¿Ahora qué es lo que estás planeando? Estoy cansado de tus sospechas, Mesude ¡Ya basta! Voy a rogarle a los proveedores que nos den más tiempo para pagar Contenta, ya te lo dije Este hombre también tiene honor y dignidad, Mesude ¿Y si algún día quiero guardar un secreto? Escúchame, Mesude Mira, si llega a haber un comprador para la tienda No hagas negocios Me esperas, ¿eh? Conociéndote tú hasta pagarías porque te la compren ¿Acaso crees que soy tonta? Increíble También tengo cerebro y lo utilizo Eso es a lo que le tengo miedo, Mesude Haz lo que te digo Si llega un comprador, no ofendas Solo espérame Y eso es todo Chicas Chicas, esperen Les voy a dar sus invitaciones Para la ceremonia de compromiso Que ustedes sean felices por siempre, Feride Gracias, querida Chicas, tomen una y entreguen las demás, ¿de acuerdo? Señorita Feride, va a ir a nuestro evento, ¿verdad? Ya sabe, la obra de teatro en la que participaremos Claro que sí iré Pero llegaré un poco tarde Está bien Tengo muchas cosas que hacer por lo de la fiesta Está bien Pero intenté ir, ¿de acuerdo? Porque será la primera vez Y la última vez que vea a Zongul con un vestido amplio y rosa Temre, ¿tú también? Señorita Feride, se están burlando Así es Lo tenemos que usar para la obra en la clase de arte Sí, claro, es por eso Claro, querida Es por eso No lleguen tarde a su clase por mi culpa Está bien, Feride Nos vemos Hasta luego Tú fuiste el que arruinó mi vida ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres de mí? Te quiero a ti, ¿no entiendes? Lo sabes, mira, te deseo ¿Tepne? ¿Qué clase de palabras son esas? ¿No te da vergüenza? Mamá, me escuchaste Sal de mi habitación Dame lo que estás leyendo No, estaba ensayando para una obra ¿Qué clase de obra es? No es apropiado que una chica sí hable de esa forma Dame eso Ya es suficiente, basta No me sigas criticando Estarás orgullosa de mí Te disculparás y te darás cuenta que estabas equivocada Espero que esos días lleguen ¿Pero cómo? Si ni siquiera limpia su habitación ¿Qué es esto? Meral, ¿qué esperas? Es tarde, camina Espera un momento Uff Ay, solo es publicidad Como si tuviéramos dinero ¿Por qué no me esperaron? Shh Niña Tengo que hablar contigo ¿Cuál era tu nombre? Meral, ¿no es así? Claro que es Meral ¿Qué quieres de mí? Largo de aquí Hay algo de lo que tenemos que hablar Y es muy importante Es mejor que me escuches Bueno, como quieras Entonces les diré a los de la mafia En dónde estás Y vendrán a matarte Ajá Zongul ¿Qué tiene? La corte decidió que Ilul Fuera con el doctor Hablará con el psiquiatra Ella está muy nerviosa Entiendo Querida, parece como si estuvieras dormida ¿Quieres algo? Solo pide y te traeré hasta las estrellas No sé Sería difícil para ti traerlas Querida, pero solo era un cumplido Oye, Kader No sabes ni de lo que estás hablando No te enfades conmigo Mi mente está muy ausente Solo tienes que dormir Estudiar está bien Pero no exageres, amiga Chicas, ¿dónde está Meral? Estaba viendo su teléfono Ya sabes que le gusta preocuparnos Iré a ver qué haces, Henry Pero te parecía divertido Cuando me golpearon en la corte ¿Y dónde está Meral? Ese es el idiota de Kemal ¿Qué haces aquí, pervertido? ¡Aléjate de Meral! ¡Largo! ¿Eres una salvaje? ¡Sí lo soy! ¡Lárgate! Zongul, no lo hagas Los hombres fueron a su tienda A buscarme ¿De qué hombres hablas? Los peligrosos hombres De la mafia Los que llevaban sus armas ¿Qué? ¿Acaso no los recuerdas? ¿Cómo fue? ¿Cómo nos encontraron, Meral? A la salida de la corte Los reporteros nos tomaron fotografías ¡Ay! ¿Quién lo iba a decir? Que la fotografía nos afectaría a los dos ¿Verdad, Meral? ¿Cómo ahora te dio por apoyar a tu cruel amiga? ¡Alá sabe cómo castigarte! ¡No digas tonterías, imbécil! Escúchame, niña Si yo estuviera en tus zapatos Tendría cuidado Mi sistema nervioso no está bien Debido a los problemas que ya saben Tal vez explote y les diga A esos hombres ¿En dónde están ustedes? ¿Te atreves a amenazarnos, idiota? Cállate y no me hagas golpear Te juro que lo haré Miren Alégrense No es una amenaza Es una ayuda mutua Me ayudarán y... Yo también las ayudaré ¿De qué hablas? ¿Quiere que le digamos a Ilul que retire la demanda? ¡Que alá te maldiga! ¡Eso es una amenaza, estúpido! Las ayudaré Mejor cállate Su mamá Fue a suplicarle muchas veces Pero no dejó de ser una necia Ustedes son sus amigas Quizás así a Ilul acepte Ustedes la convencerán Saben que yo sí cumplo mi palabra Ah Y como soy todo un caballero Les daré hasta mañana para convencerla Si Ilul retira la demanda Este número lo voy a romper Y no le diré a esos hombres en dónde viven ¡Piénsenlo! ¿Qué vamos a hacer, Meral? No, señorita En ningún momento les pedí orquídeas Así es, estoy muy segura Porque la ceremonia tiene un estilo de campo Por lo tanto, tienen que ser flores silvestres ¿Comprende? De verdad, espere un momento, por favor Hola, ¿aún sigue ahí? Ah, perfecto Eh, ya revisé el menú Las entradas y el plato fuerte están bien Me gustan, perfecto Pero me inclino más por la segunda opción como aperitivo Digo, no es una fiesta de té Sino una fiesta de compromiso Ajá Entonces, ¿qué me puede...? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No se lo dije a usted No, lo siento Bueno, estaré esperando sus opciones por correo electrónico Muchas gracias Buen día Hola, señor Olya Señora, escuche Eh, le devolveré la llamada, ¿de acuerdo? Bien, gracias Nos vemos Ay, lamento haberte gritado, Gedille Pero esas son las cotizaciones para la fiesta de compromiso Lo siento ¿No tienes suficientes asientos? Claro que sí, los tengo Hay asientos Pero hay tantos patrones y conceptos que escoger Incluso para las servilletas Que no podrías imaginarlo Uf, no sé qué escoger Ay, pobre de usted, señorita Feride Señorita Feride ¿No hay un café por su vecindario? Creo que sí ¿Por qué preguntas? Mejor hubiera puesto las mesas y las sillas afuera de su casa Y ahí hubieran hecho la ceremonia Así No estaría tan cansada Ni habría gastado tanto dinero Tienes razón ¿Por qué no le pegué en la cabeza con más fuerza? Si nos habríamos deshecho de ese idiota Tranquila, querida El enfadarnos no nos lleva a nada ¿Cómo puedo tranquilizarme? Él quiere que hablemos con Elul ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a hacer nada Este es mi problema No quiero que Elul pague por esto Tomó todo el valor para poder decir lo que ese hombre le hizo Digo, si le decimos que estamos en peligro seguro lo dejaría Sí, eso haría Lo dejaría de inmediato Por eso no le podemos decir Ay, no podemos ¿Qué haremos, Meral? Qué complicado ¿De qué están hablando el secreto? Sucede Que tenía pánico escénico Me dio miedo que ya no quería salir en la obra Y Meral me está animando Pero te veías muy tranquila en los ensayos No lo sé No es lo mismo ¿En dónde está Cader? Se está preparando Deberías ir Está bien Como te dije ¿Qué sucede? Me dio pánico Pero ya lo superó No te preocupes Pero no le había sucedido Así es, un gul Oye, ten más cuidado, estúpida Lo siento, la obra empezará pronto Si alguien la viera pensarían que es una actriz profesional Sigue actuando en una obra escolar La Perdedora Sigue perdiendo el tiempo en esa clase de cosas Yo dentro de poco seré una gran estrella ¿Qué estrella? ¿Cómo? Solo espera Será una sorpresa para todos Lo sorprenderé demasiado Bueno, vámonos ¡Vulcán! Bienvenida ¡Buen día! Buen día Traje a Vulcán para que vea a sus hermanas Hizo bien, señor Emine ¿Quieres que compremos unos chocolates antes? ¿Qué opinas? Está bien Vamos Anda, cariño ¡Topra! ¿En dónde estabas? La función ya va a comenzar ¿Qué podía ser, Topra? Apenas terminé el trabajo No tienen las mesas del color exacto Las pedí color salmón y nada Las floristas prepararon un gran adorno con flores silvestres Me enviaron un correo Te lo enseñaré Frida, está bien Si a ti te gusta Digo, te gustó, ¿verdad? A ti no te interesa tanto, ¿verdad? Feride, no No, mira Ya casi comienza la obra, querida A las chicas les gustaría verte entre los espectadores ¿No lo crees? Mira Cuando termine Lo prometo Te juro que veré cada uno de los pétalos de esas flores ¿Sí? Anda, vamos ¿Cómo obtuviste mi nuevo número? Se lo pedí a tu abogado Debo creer que no fuiste capaz de engañarme, ¿verdad, Decrem? ¿No pensaste que algún día verías mi cara? Me obligaste a hacerlo Puse toda mi fortuna en tus manos Y también en las de Gunei, ¿recuerdas? ¿Y qué hiciste? Me traicionaste ¿Y corriste a los brazos de Banu con esa excusa? ¿En serio? Pero bueno Ya no importa Tengo una oferta para ti Desaparece hasta que Banu te olvide por completo ¿Quieres decir que me pondrás otra vez en exilio? Solo por dos años Para que Banu y su hija Kader Ya no te molesten más Compartiremos toda nuestra fortuna La mitad es tuya Pero no vas a firmar el divorcio Y no se lo vas a decir a Banu No le dirás una palabra a esa mujer, ¿entendiste? ¿Que tú no estabas en la obra? Sí, pero en el último acto Son las principales Idiotas Espero que les salga mal Oh, María Hermosa como el agua cristalina, María Nuestro amor fue a primera vista Fue tan hermoso Que la luna brillaba para nosotros ¿Qué hay de las estrellas? Tomé todas ellas una a una Y las puse en tu hermoso cabello Para que brillara como tú Y como era de noche Hasta las cigarras cantaban Para celebrar nuestro amor ¿Qué dices? ¿De qué cigarras hablas, Guney? Así fue, María ¿Qué te pasa, niña? Continúa No, Leonardo Lo estás inventando ¿Cómo que lo estoy inventando? ¿Nuestro amor no fue a primera vista? Así es Ese día me enfadé contigo Tampoco moría por ti Claro que sí Querida María Mi sol Mi luna Solo dime que sí en este momento Y podría cargar el mundo entero por ti ¿De verdad? Cúralo Por supuesto Pero tus padres no me quieren A mí eso no me importa Sí te importa Vives en su castillo Y viajas en sus caballos No te has separado de ellos Ni siquiera un día Has podido sobrevivir fuera O dime si pudiste Claro que no Entonces estamos de nuevo Con el mismo tema, ¿verdad? Está bien Escúchame ¿Acaso yo siempre estoy hablando Del sirviente Mert? Soy amiga de Mert Digo, el sirviente Mert Es mi amigo Es mi amigo No lo puedo creer Señorita Peride Tengo que decirle algo Escucho ¿De qué hablas? Estuvo horrible ¿Qué te pasa? Ay, así es Estuvo horrible En verdad Vamos, Meral, ven Peride ¿A dónde van? Te lo diré después Me volví amiga del sirviente ¿Lo escuchaste, Cader? Ajá Lo dijo frente a todos No lo puedo creer Pero qué hombre tan celoso Así es ¿Pareces robot? ¿Estás bien? Sí, estoy bien No es nada Quizá sea porque estoy muy emocionada No lo sé Estoy nerviosa Solo recuéstate un momento No, no es necesario Me voy a levantar Discutieron mucho en el escenario Es verdad Pero la profesora nos dijo Que improvisáramos No nos regañará No, tranquila Todos se divirtieron ¿Qué puedo hacer? Así es nuestra historia de amor Siempre discutimos aquí y allá Es celoso Vaya que sí Escuchaste, ¿verdad? Tiene una posición incluso en el arte Tenía que mencionarlo a la señorita Dijo que vivía con el dinero de mis padres ¿Qué puedo hacer? Acabo de cumplir 17 Ya está bien, tranquilo Tengo razón Pero no puedo actuar en la obra ¿Quieres problemas? ¿Por qué aún sigues con ese tema? ¿Los golpes no fueron suficientes? ¿Los golpes? Retrocede un momento Estás equivocado ¿Acaso no recuerdas quién fue el que los recibió? ¿Ah? Gunay Está bien, tranquilo Mer Deja de exagerar Escúchame Songul es la chica de Gunay No quiere verte cerca de ella ¿Comprendiste? Hice algo El idiota está discutiendo por nada Y ahora me molesta hasta en la obra ¿A quién le dijiste idiota? Gunay, calma Gunay ¿Qué haces, amigo? ¿Ah? Vamos, amigo Tu acto ya va a comenzar Tienes suerte Ya, Gunay Espera Reza por ahora Porque no se quedará sin terminar Me las tomarás No te quites tu peluca, ¿de acuerdo? Trapearé el piso con ella, pequeño Leonardo Vamos ¿Cómo es posible que estés contando los centavos, Kemal? Mereces estar contando 200 billetes y no centavos Tú te mereces lo mejor Pero... Sí Este es el hombre oficial ¿Qué les ha hecho este hombre a ustedes? ¿Por qué vienen a provocarme? ¿Qué sucede ahora? Están por terminar de destruir mi negocio ¡Cállese! Nos reportaron que usted amenazó a esta chica, ¿es verdad? ¿Qué amenaza oficial? Es una mentira Por favor, hay que sentarnos y platiquemos No tenemos mucho tiempo Háble, lo escuchamos Ay, no es posible, señor Ustedes vinieron a mi tienda y debo ofrecerles algo Voy a la cafetería Les traeré un té y no me tardo Regreso No queremos Deje las bebidas, señor No dramatice Unos hombres le dieron un número Ellos están buscando a esta chica Y usted la amenazó con decir en dónde estaba ¿Qué hombre es oficial? Yo no he visto a ninguno Este es un vecindario tranquilo, oficial ¿Cómo iba a saber que unos hombres están siguiendo a esta chica? Le juro por ala que no sé nada ¿Cómo que no sabe, señor? ¿Acaso la chica miente? Yes it is and always Es decir, que en turco Significa que la chica está mintiendo, oficial Vaya, pero mire lo que dice No es una mentira, oficial Fue hacia mí y me mostró el número Dijo que si no hacía lo que quería les diría en dónde estaba Me dio hasta mañana ¿Qué? Queremos el número de esos hombres No existe un número oficial Puede buscarlo por todos lados En mi ropa si quiere ¿Eh? ¿De qué número habla? Ahora ya tengo curiosidad ¿Tiene testigos? ¿Había alguien más cuando él se atrevió a amenazarla? ¿Ah? No, señor Digo, llegó Zongul, pero Ella no escuchó lo que me dijo Entonces nada se puede hacer Él dice que no lo hizo Sí, pero está mintiendo, oficial ¿No ve que ese hombre está mintiendo? ¡Ja! ¡Ja! Tranquila, señorita Nosotros tomaremos precauciones Y usted no piense que está libre Lo estaremos vigilando ¿Por qué me lo está diciendo a mí? Ella es la que está mintiendo Ella es la que los hizo venir hasta acá Y dijo que le di hasta mañana ¿En serio? Miren eso ¡Qué absurdo! Si el día ya va a acabar Anda, Meral Vámonos de aquí Escúchame, María Ya deja de estar molesta Mira, esa actitud no va ¿De acuerdo? ¿No lo ves, querida? Este Leonardo te ama demasiado ¿Entiende? Entonces deja esos celos Porque los ojos de María No ven a alguien más que a ti, querido Leonardo ¡Bien hecho, María! ¡Bien! ¡Así se habla, María! ¿Qué? ¿Y entonces? Mi dulce María ¿Te casarías conmigo? ¿A qué te refieres? ¿Es en serio? ¿O también lo estás improvisando? No, es de verdad ¿Al terminar la universidad? Desde luego Saliendo y cuando ambos tengamos trabajo ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Claro! ¡Acepto! ¡Bien, amigo! ¡Felicidades! 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 ¿Qué te pasa? Un momento, esperen No me puedo quedar atrás, Elisa Querida Cásate conmigo ahora Me siento muy mal Cariño, estás improvisando, ¿verdad? Ay, se desmayó Muy bien Eres una tonta Cariño Cader, levántate Haremos una reverencia Ven Guney ¿Se desmayó de verdad? No lo sé, tal vez Cader, despierta Cader ¿Había un desmayo en el guión? No lo sé Creo que no ¿Qué te sucede, hermana? ¡Despierta! ¡Cader, ya! ¡Hermana, ya terminó la obra! ¡Cader! ¡Cader! ¡Ya despierta! ¡Cader! 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 ¿Qué haremos, oficial? Las chicas van todos los días a la escuela Pondremos un auto para que vigile el orfanato Cuidaremos a las chicas hasta que logremos atrapar a esos hombres No se preocupe Está bien Muchas gracias Buen día Buen día Buen día ¡Ay, Merala! Lo hiciste y hasta ahora me lo dices ¿Pero cómo pudiste meterte con esos hombres? ¿Por qué? Cielos enloqueceré Tienes razón Todo es mi culpa, lo siento A esos hombres no nos harán nada, ¿verdad? ¿Qué mal les dirá en dónde estamos? No temas La policía ya lo sabe Por favor, no deje que Ilul se entere No debe retirar la demanda Sí, está bien, querida Pero tendremos cuidado, ¿de acuerdo? Anda, hay que entrar ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me dieron a mí esto? El guión no mencionó un vestido de noche No debes tomar pastillas ni aunque sean vitaminas Tu presión sanguínea está baja Tienes que comer bien para concentrarte Y toma más agua, ¿de acuerdo, querida? No lo vuelvas a hacer No se preocupe, la cuidaremos Que descanse este día Está bien ¡Ay, cadera! Estuviste a punto de morir y todo por tus exámenes ¿Qué podía hacer, Songun? Necesito irme de ese orfanato Para poder tener una buena vida con mi mamá y mi hermano Para eso tengo que ir a una buena universidad Es una idea fantástica, pero no debes descuidarte Está bien Prometo que no lo volveré a hacer Voy a ir a cambiarme ¿Y yo? ¿No me voy a cambiar? Estás castigada Te irás al orfanato vestida así ¡He dicho! Espera, traeré tu ropa Gracias, eres muy linda Bueno, me puse este vestido Pero hasta donde recuerdo No hay escenas de noche Cambiamos el guión Para que estés mejor Necesitamos actos más contundentes para ti Ah, quédatelo y léelo Lo volvimos a escribir Está bien La primera escena es en la bañera Pero aquí dice que desnuda Yo no puedo actuar sin ropa ¿Por qué? Es un papel ¿No eres una actriz? Pero ni siquiera hay diálogos Solo son escenas de desnudos Yo no lo haré Ya me voy Espera, querida Mira lo que tengo aquí si no lo haces ¿Qué fue lo que hicieron? Pudimos sacar suficientes fotografías de ahí Si nos causas problemas Las publicaré en internet ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡!" ¿Qué haces, Decrem? Iré a hablar con mi abogado. Me pidió unos documentos. Se los llevaré. ¿Y podrás ir por tus cosas a casa de Selin, te parece? Lo haré, no te preocupes. Gracias por apoyarme en estos días difíciles, de verdad. ¿Podemos llamar a nuestro hijo Rasid si es niño? Es el nombre de mi difunto abuelo, Selin no quiso. Está bien, querido. Nos vemos. Te acompaño a la puerta. Fue una linda persona. Entre más hablaba, mejor me sentía. ¿Lo ves, hermana? No había de qué preocuparse, te lo dijimos. Chicas, quisiera preguntar algo. No arruiné la obra, ¿verdad? No, no creo. Pero todos pensaron que tu desmayo había sido parte del acto. Así es. Pensaron que eras una gran actriz. No me engañen, basta. Chicas, les preparé algo delicioso. Edige, muchas gracias. Meral, cuando termines, ¿le puedes llevar esto al señor Lustem? Ya, ya es de noche. Oye, Edige, no me dejes. Escucha, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo, querida? El jardín está iluminado. Además, no entiendo por qué, pero hay una patrulla vigilando la calle. Está bien, Edige, no te preocupes. Yo los llevaré al terminar. Sí, está bien. Descuida. Bueno, buen provecho. ¿Postra? ¿Quieres? Sí. ¿Qué voy a hacer? Devne. Mamá, Betty. Primero quiero que me veas. Anda, mírame. Vamos, hija. Ahora, ¿por qué estás llorando? Mira, el próximo año trabajarás duro y me harás sentir orgullosa. ¿Está bien, querida? ¿Y si vuelvo a avergonzarte? Devne, ¿sucedió algo? No me digas que reprobaste o de lo contrario me desmayaré. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Dime. Nada, mamá. Hija mía, pero, ¿qué voy a hacer contigo? No lo sé. No lo sé. ¿Qué haré ahora que voy a hacer? Estoy acabada. Terminó. Ya es muy tarde. ¿En dónde puede estar? Llamando a Ekrem. La persona que intenta llamar no se encuentra disponible. Por favor, llame más tarde. ¿Ekrem? ¿Ahora qué significa esto? También se llevó su pasaporte. ¡Maldición! De verdad espero que no llueva en la ceremonia. ¿No ha revisado el estado del tiempo, querida? Lo hice. Dice que soleado, pero no lo sé. No confío. Tranquila. Ellos saben bien lo que dicen. No te pongas tan nerviosa, hija. Tienes razón. Escúchame. Estas también están hermosas. Míralas. ¿Te gustan? Así es. ¿En dónde está la caja de provisiones? En el auto. Papá, la casa siempre está llena de provisiones. No debiste haberte molestado. Estas provisiones no son para ti, querida. Son para llevarlas al orfanato. Estamos en el ramadán. Son tan lindos. Suegro, creo que lo pensaron bien. Yerno, ya tomé tu declaración. ¿Qué declaración, suegro? Dejemos que busquen lo que quieren. Ven, vayamos a jugar uno o dos juegos. Esa declaración. Claro. Está bien. Sogro, enseguida voy. ¿En dónde está el juego? En donde siempre, querido. Está bien. No, hija. Ay, qué atento es tu futuro esposo. Déjalo. De cualquier forma, es un hecho que te ganaré, Yer. Suegro, ¿no dijo que jugaríamos? Lo dije para quedarnos solos. Ah. Para quedarnos solos. Entonces lo cerraré. Espero que todo esté bien. Sí, todo bien, chico. Pero, si molestas a mi hija, yo te molestaré a ti. Ella es mi única hija. Yo la eduqué, la cuidé y la he visto crecer. No la he hecho llorar. Adivina quién espero que haga lo mismo. Pues yo. Claro. Entendiste bien, ¿verdad? Lo entendí, Sogro. Peride es mi bebé. Mi querida hija. Y, si le haces sentir mal, te asesinaré. Dijo, asesinar. ¿Cómo? Te explicaré. Tengo armas. De todos tipos. Escogeré una de acuerdo al nivel del enfado. Una grande. Sí le hiciste algo grave a mi hija. Bueno, yo creo que no va a hacer falta. Mire. ¿Quieren que les prepare café? Topra, ¿qué sucede? Te ves pálido. Está un poco pálido. Un poco. ¿Se da cuenta de lo que está hablando, suegro? ¿Qué tipo de arma? Chico, ¿en dónde puedo encontrar ese tipo de arma, querido? Creo que el novio está asustado, Peride. Era broma, ¿verdad? Eso pensé yo, pero sí, digo, qué tonto, ¿verdad? Ay, qué estúpidoso. ¿Qué sucede? ¿De qué hablan? Tengo curiosidad. Tenemos un trato. Ya nos arreglamos. Hicimos un trato. Un suegro, ¿no es verdad? Lo tenemos. Hecho. Excelente. Anda, ¿qué dices? Diremos los dados. Está bien. Hija, tomaremos un café. Prepara. Está bien. Las negras son mías. ¿Qué sucede? Te preguntaría si no tienes vergüenza, pero estoy segura que no conoces esa palabra. ¿En dónde está Ekrem? ¿Está adentro? Dile que venga en este momento. Aquí no está. ¡Ekrem! ¡Quiero que salgas! Señora Banu, señora. Por favor, mi papá no está. No ha venido. No me mientas. ¿En dónde está? Se fue a Arabia Saudita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué no lo sabía? Se fue, hijo. Se dio cuenta que no había otra forma de escapar de esta mujer. ¿Tú lo amenazas de verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy sola. ¿Qué voy a hacer? Señora Banu, tranquila. Mire, lastimará al bebé. Déjame. No me toques. Los odio a todos. ¡Los odio a todos! Señora Banu. Cunei. Mamá, está muy mal. No quiero que vayas tras ella. Mira, piensas que somos malos, pero ella es más cruel. Vamos adentro. Hoy nos van a dar nuestras calificaciones. Ay, Kader. Siempre hemos recibido calificaciones y no has estado tan emocionada. Estudié tanto que espero que me haya ido bien. Te irá bien, Kader. Todas pasaremos. Eso espero. Sería la primera vez que le enseñaría la boleta a mi mamá. Oye, papá. No hemos hablado. ¿Cómo estuvo su viaje? Estuvo bien. Entre más viejos nos cansamos más, pero me sentiré mejor después de tomar una siesta. El ciclo escolar termina hoy, ¿verdad? Así es, papá. Daremos calificaciones. Oh. Antes solían darte calificaciones. Ahora te toca darlas a ti, querido. Creciste tan rápido, Topra. Este chico creció tan rápido. No vas a llorar, ¿verdad, madre? No lloraré. Papá, ¿lo recuerdas? Si mis calificaciones eran buenas, me dejabas comer chocolate todo el día. ¿Cómo podría olvidarlo? Come, te lo ganaste. ¿Soy un niño, papá? Lo eres. Siempre serás nuestro niño. Yo. Toprak, hay que reunirnos después de la escuela. Está bien, papá. ¿Qué sucede? Ya verás. Ya verás. De acuerdo. ¿Dónde está el profesor? Cader, ¿salimos después de la escuela? Así podríamos celebrar. ¿Qué te parece? Zeng, espera un poco. Aún no hemos visto las calificaciones. ¿Qué vamos a celebrar? Uf. Está bien. Ya se me secó la boca de los nervios. Tranquila. Nunca la había visto tan emocionada de recibir calificaciones. Meral, no te pongas triste. Cuando estás así, todas nos ponemos igual. No te preocupes. Voy a estar bien. Agencia. Bueno. Azúcar, Andamir. Cader, ¿qué sucede? ¿No te fue bien, amiga? Salí baja en matemáticas. ¿Cómo? Déjame ver. ¿Ochenta? Cielos, dice que ochenta es bajo. Eres muy exigente. Cader, no puede ser. Sí, eso creo. Cader, quería hablar contigo, pero... Mejor hablamos después. Disfruta ahora tus calificaciones. ¿Es algo malo? No, no. No es malo, pero lo hablaremos después. Está bien. Con Gul Selen. Anda, corre, vamos. ¿Y bien? Salí bien. Adelante, abogado. Por favor, toma asiento. Adelante. Le gusta el té, ¿verdad? No se moleste, por favor. Señora Aminé... Dígame, abogado. No quería molestarla, pero tenía que decírselo de frente. No es molestia, abogado. Dígame, lo escucho. La apelación ya concluyó. Entonces, resultó culpable, ¿verdad? ¿Cuántos años le darán? Por desgracia, no es así. El fallo salió en nuestra contra. ¿En nuestra contra? Después de la apelación, encontraron a la señora Nazan inocente. Solamente la encontraron culpable por haber tenido un accidente. Pero al parecer, ese castigo ya lo cumplió. ¿Es decir, que la asesina de mi hijo quedó libre? Así es, por desgracia. ¿Ya terminó? No hay algo más que se pueda hacer, ¿verdad, abogado? No lo hay. Muy bien hecho, hijo. Son los resultados que esperaba de ti. Estoy orgullosa. Gracias, mamá. Toma, hijo. ¿Y bien? ¿Tu reporte? Bueno, mamá, está bien si no lo ves. Como puedes imaginar, no es bueno. Este día recibí tan buenas noticias que nada me molestaría. ¿Qué sucedió? Me acaba de llamar el abogado. El procedimiento de apelación del que me acusó la señora Eminella terminó. ¿Qué quieres decir? Es decir, que su mamá está libre. No me llevarán a prisión. Mamá, qué bueno, mamá. Qué felicidad. Lo siento, mamá, pero no estoy feliz. Creo que la señora Emine debe estar mal. Pobre de ella. Yo iré a mi habitación. Listo, hijo. ¿Qué sucede? No lo sé. Topra, ¿qué sucede? ¿Qué es eso? Son chocolates de los que fabrica mi papá. ¿Qué quieres decir con los que hace mi papá? Señora, tengo una pequeña fábrica de chocolate. Por eso, hoy es el día de calificaciones y pensamos que sería bueno darle una sorpresa a las chicas. ¡Ah! ¡Qué va a estar lindo! Bueno, la idea fue de mi papá. Se lo agradezco mucho. Es muy amable. Le agradezco. No me agradezca. Chicas, úntense. Vengan, hay chocolates. Aquí tiene. Señora, ¿de dónde conoce a la señorita Elul? Ella va en la misma escuela que mis hijos. Yo conozco a Elul desde hace un año. Cuando la conocí, su mamá la estaba entregando al orfanato. Muchas gracias. ¿Conoce a su mamá? Así es. Trabajó como Mucama para mí, pero se fue por problemas personales. Usted dijo que Elul fue víctima de Kemal Yilmaz y estuvo ahí para presenciarlo. ¿Cómo fue que la situación sucedió cerca de usted? Ahora solo dirá mentiras, abogado. Así que tiene que objetar. ¡Hágalo! Señor, es un testigo y no podemos hacer eso. Verá, hace como dos meses mi hija Devne se enfermó y necesitaba ayuda para hacer su tarea. Así que llamé a Elul. ¡Ay, no me siento bien! ¡Me sude! ¿Qué más? ¿Qué te sucede? Quizás sea mi presión. Creo que me desmayaré. Mi cuerpo no soporta tantas difamaciones y ahora está reaccionando. No, no. No estoy bien. Señoría. Abogado. Abogado. Necesito un doctor. Creo que me desmayaré. Señoría, antes de empezar a escuchar al testigo, quisiera pedirle un momento porque la salud de mi cliente no está bien. No hace falta un receso. El oficial lo llevará al doctor. Me siento muy mal. No estoy bien. Llévenme a urgencias. De inmediato, abogado. Llévenme al doctor. ¿Qué? ¡Qué vergüenza me das! Estoy segura que está mintiendo. Como sabe lo que dirá la señora Nazan, huyó. Claro. Por favor, continúe. Como iba diciendo, le pedí a Ilul que ayudara a mi hija, pero que tenía que ir primero a su casa, así que entonces fui por ella. ¿Qué tarea? ¿De qué está hablando? Fue a robar el disco y no quiere decirlo. Entiendo. ¿Quién estaba en la casa, señora? Kemal y Ilul estaban... Ellos no pudieron verme. La puerta principal estaba abierta. En cuanto escuché los ruidos, me metí a la casa. Continúe, por favor. ¿Qué fue lo que vio? Kemal, intentaba abusar de la chica. La llevó hasta un rincón. Imposible. Mentía. Miente. Está mintiendo. Imposible. Lo siento, me... Me sentí un poco mal. Tengo una hija de la misma edad. ¿Qué hizo cuando lo vio? Me salí y yo aventé piedras para romper la ventana y asustarlo. No quería que él me viera. No quería meterme con ese hombre porque es capaz de hacer cualquier cosa. Eso hizo que la gente del vecindario se reuniera para ver lo que sucedía. Así fue como se salvó Ilul. ¡Señora, no mienta! Está con ellas. Porque tampoco quiere a Kemal. Yo dije que creyeras en tu hija. ¿Lo recuerdas? Era porque sabía algo. ¿Ahora lo comprendes? Está bien, es suficiente, señora. Puede pasar a su lugar. No, 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 no Su presión es normal, se encuentra bien No puede ser Le digo que no me siento bien ¿Por qué no me cree enfermera? Quizá usted tomó mal la lectura Me siento mareado Mis ojos ven negro Seguro es la presión Mídala otra vez No es necesario, hice bien la lectura Si se siente mal, solo descanse señor Quédese recostado un momento Que se mejore pronto Gracias, gracias ¿De dónde salió la señora Nazan? Estuve a punto de lograr la libertad Pero creo que esto se terminó ¿Ya llegó? Silencio, se dará el dictamen Imposible Pero aún no regresa Kemal No importa Fíjese por dónde camina El dictamen de acuerdo a las leyes de Turquía Número 5237 Cláusula del párrafo 103 El sospechoso Kemal Gilmas Acusado de cometer abuso calificado En contra de su hijastra Eilú Lacar es castigado Con dos años de prisión Qué alegría 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 Se terminó, Ilul. Está comprobado que tenías razón. Ilul, mi pequeña. Ya terminó. Felicidades. Eres libre. Eres libre. Muchas gracias. Señorita Ferry, ¿eh? Se terminó, Ilul. Eres libre. Por fin lo lograste, querida. No, 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 no. Me perdiste. Pero al fin gané. Ven aquí. ¿En dónde es el idiota de Kemal? No se sentía bien. Me pregunto si esta vez podrá escapar. Chicos, tengo malas noticias para ustedes. Ahora, ¿qué sucede? Kemal no está en el hospital. Escapó. No es posible. El maldito huyó. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pudo? ¿Cómo fue posible? Había algo extraño. ¿Ya lo vieron? Es una broma, ¿verdad? Es una broma. Es una broma. Es una broma. Tiene que ser. Está bien. No te preocupes. No temas. Lo encontrarán. Tranquila. No te preocupes. Calma. Tranquila. Quítese de mi camino. ¿Qué hace? Van a arrestar a mi esposo, ¿lo sabe? Pero están cometiendo un grave error. Quería a Elul como si fuera su hija. Kemal no lo hizo. No pudo hacerlo. No haría algo así. Entiende. No fue él. Suélteme, señora. ¿Acaso enloqueció? Dije que no pudo haberlo hecho. ¿Escuchó? ¿Qué mal no lo hizo? No lo hizo. No pudo hacerlo. No lo hizo. No fue. No puede ser. Él no fue. Él no fue. Elul, está bien. No llores. Lo atraparán tarde o temprano. Lo sé. Pero no pude evitar ponerme mal. Es como si hubiera vivido todo de nuevo. Esto acabará, Elul. Y lo olvidarás. Estoy feliz de tenerlos. Si no estuvieran conmigo, no habría podido hacerlo. Tú lo decidiste, Elul. Si no hubiéramos estado aquí, tarde o temprano habrías tenido el valor. Vámonos. Elul, tienes que regresar al orfanato o podemos sentarnos a platicar. Bueno, hoy se casa, Feride. Tenemos que ir a prepararnos. Andando. ¿Pensaste que te desharías de mí? ¡Fuéntela! ¡Fuéntala! ¡Fuéntala! ¡Fuéntela! 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 ¡ diyevita! ¡Suña estúpida! Ya lo verás. ¡Que la suelte! ¡Fuéltera! ¡Déjala! ¡Fuéntela! ¡Ahora me las pagarás! ¡Fuéntela! ¡Fuéntela! ¡Sercad! ¡Te dije que la suelteras! ¿Estás bien? No tengas miedo. Llamaré a la policía. Espera. ¡Maldito! ¡Es suficiente! Llamales en cinco. ¡Déjanos en paz! ¡Maldito, revertido! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito, espera! ¡Drevertido! ¡Haré que paguen por todo! ¡Elu! ¡Imbécil! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Ya! ¡Déjanos en paz! ¡Maldito, pervertido! ¡Pagarás todo lo que me hiciste! ¡Y las vas a pagar, maldito! ¡Pervetido! ¡Ya es suficiente! ¡Déjame en paz! ¿Señora Neniman? Ay, me alegra que vinieras, Feride. Estaba por irme. ¿A dónde? Con el estilista. Hay una ceremonia esta noche. ¿Lo olvidaste? Tengo que prepararme. La responsabilidad del orfanato es tuya. Perdón, señora Neniman. Como la que se compromete soy yo. Entonces necesito el día libre para prepararme. Tengo que ir con la estilista también para peinarme. Ay, pero si tú eres una chica muy hermosa, Feride. Estás brillando. Mírate. Yo, por el contrario, tengo que arreglarme el cabello. Ya no me veo bien tan fácilmente. Pero, pero... Quería hacerme un peinado. Ay, mira de qué te preocupas. Las chicas tienen de todo. Ellas se pueden encargar de tu cabello en minutos. Digo, yo tengo ya una cita con la estilista. Y si llego tarde, atenderán a alguien más. Así que nos vemos en la noche. Viene a tomar un poco de aire fresco, oficial. Y estos me golpearon mucho. ¡Quiero demandarlos! Cállese, señor. Huyó de la corte. Tiene una orden de arresto. Nuestros amigos lo golpearon para que no huyera en lo que llegaban. Oficial, yo no les hice nada. No confíe en ellos solo por ser jóvenes. Mire, que el juez vuelva a verificarlo. Están cometiendo un error, oficial. Suba, señor. Suba. Vete al infierno, maldito enfermo. Yo gané. Ahora tendrás que pagar. Escúchame, niña. También hay nubes grises, Eilul. Ya cállese. Entre. Vamos. Vamos. Idiota. Oficial. Con su permiso, ¿podría llamarle a mi esposa? No sabe que lo arrestaron, ¿verdad? No. Debe estar preocupada por mí. Bien. Está bien. Pero no se tarde, señor. Llegará un vehículo por usted. Está bien. Lo haré deprisa. ¿Qué hace? ¿Qué tiene en la mano? Nada. Tenía una nota y quería deshacerme de ella. Nada importante. Basura. Hola. ¿En dónde? Hola. Habla que mal, señor. Está bien, no te preocupes. Las chicas que buscan viven en el orfanato Kosuyolu, por si les interesa. Bien hecho, amigo. Iremos a buscarlas, ¿de acuerdo? Llámale al jefe. Encontramos a las chicas. Escuche, señor. ¿Ya terminó? Así es, oficial. Cala lo bendiga. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Pienso que Ferida hizo un gran trabajo. Así es. Está todo maravilloso. Mamá, quiero ir a bailar con las niñas. Está bien, cariño. Ve a bailar. Anda, con cuidado. Qué lindo, señor Eminé. Se nota que la quiere tanto que ahora hasta le dice mamá. Yo la quiero como a mi hija, señora Nelimán. Que a Lala bendiga. A usted y a la señorita Feride. Perdí a mi hijo, pero... Ahora tengo una hija gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno. Qué gusto. ¿Qué sucede, señor usted? Nada. Se ve diferente, señora Geride. ¿Diferente? Así es. Se ve muy bien. Muchas gracias. Feride se ve muy hermosa. Así es. Díganme cómo se ve su cabello. La verdad, te quedó excelente. Sí, yo lo hice. Claro que está fantástico. Oye, Meral, tus conocimientos de belleza te ayudan de vez en cuando. Bien hecho, ¿eh? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Que a Lala los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidas. Muchas gracias. Se los agradezco. Ay, se ven tan hermosos. Qué felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nelimán. Sí. Sigan comiendo. Buen provecho. Enseguida nos vemos. Ay, qué lindos, ¿verdad? Miren. Buen día. ¿Guney? Querida, ¿cómo estás? Espera, Guney. No hagas eso. La gente nos está viendo. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vamos, Ongur. El profesor Toprak también es nuestro profesor, ¿verdad, chicos? Así es. Hay que ir a felicitarlos. Vamos. Esperen. Tampoco lo hemos hecho. Vayamos juntos. Está bien. Vamos. Ahí están. Adelante. Ven, vamos, Guney. Vamos juntas. Diviértanse. Felicidades, señorita Feride. Querida. Muchas gracias. Profesor, felicidades. Muchas gracias. Gabel. Felicidades. Todas se ven tan hermosas. Muchas gracias. Usted es la que está hermosa. Te lo agradezco mucho. Ey, Lol. Estoy feliz por ti. Gracias. Felicidades, señorita Feride. Feride. Sembre. Muchas gracias por venir. Felicidades. Les deseo mucha felicidad. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. 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 Feride, dime. ¿La cámara está grabando esto? Aquella. Si no, no sabrán quién dio el regalo, ¿verdad? Yo por eso preguntaba. Sí. Que sean felices. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Topra, querido. Las veces que te cambié cuando eras bebé siguen en mi mente. Cuando te volviste más grande y decidiste casarte. Mamá. Mira, no puede ser que esté llorando en la boda de su hijo. Ni yo como mamá de la novia he llorado tanto, mamá. Por favor. Que sea muy feliz, señorita Feride. Muchas gracias. Le agradecemos. Toprak, hijo. Cuando llegue el momento, te daré un secreto sobre el matrimonio. ¿Cuál es, papá? Dime. ¿Amarse mucho? Ayuda. Pero de hecho, si tu esposa te dice algo, tienes que hacerlo como ella quiera. ¡Degdet! ¿Podrías venir? ¿Ves lo que te digo? Aquí estoy. Muchas gracias. Toprak, Feride, anden. Vayan a bailar. Los chicos esperan. Men bal arısı gibidir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, ya bailen, ya vayan, a divertirse. Sana gönlümü verdim en ağzlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim en ağzlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Señor, hemos seguido a las chicas. Pero aquí hay mucha gente. Lo que pide es casi imposible. Ustedes esperen. Tarde o temprano estarán solas. En ese momento lo podrán hacer. Esta bien, señor. Tarde o temprano estarán solas. Señorita Feride, esta noche es nuestra noche más feliz. Así que merecemos bailar con usted, ¿verdad? Así es, lo merecemos, querida. Bailen, chicas. Chicas, ¡qué felicidad! El maldito de Kemal al fin fue arrestado. Así que esta noche bailaré hasta el amanecer. También podría acompañarte. ¿Sí? Solo quedan esos hombres. ¿A qué hombres te refieres, Meral? No importa. Mañana les contaré, ¿de acuerdo? Cabla. Música Música ¡Ah! Felicidades. Mucho éxito, linda. Gracias. Muchas gracias. Me dio gusto verlos. Muchas felicidades, amigo. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias a usted por acompañarnos. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco. Buenas noches. Gracias por venir. Señorita Feride, también tenemos que irnos. El orfanato está retirado. Chicas, nuestra familia se quedará en la casa de invitados esta noche. ¿Por qué no se quedan conmigo? No, no queremos molestarlas. No, no es molestia. Me daría gusto. Además podremos platicar sobre la fiesta. Nos quedamos, ¿de acuerdo? Escuchen, mis niñas. Las llaves están en mi bolsa. Tómenlas y vayan a la habitación a descansar. Yo llego después de despedir a los invitados, ¿de acuerdo? Entonces las llevaremos a la casa. Está bien, sí. Sean chicos, vayan. Acompáñalas hasta la puerta, ¿está bien? Está bien, no se preocupe. Vayan, chicas. Nos vemos en la casa. Nos vemos, señorita. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Ay, son tan lindas. Muchas gracias. Querida, nos vemos. ¿Verdad? 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 ¡Vamos a brincar! ¡Vamos, chicas! Demente. ¡Fue divertido! Tomen, chicas. Aquí. Estoy muy cansada. Yo también, querida. Entonces ya duérmanse, chicas. La señora Neriman no vino, pero estás tú, Zongul. ¡Cállate! Vean, chicas. Hemos vivido tantas cosas, pero las hemos superado. Arrestaron a Kemal. Nada podría estar mejor. Tienes razón. Meral. ¿Ya te dormiste? Ay, Meral. Ya déjenla dormir. Hay que apagar las luces y poner la alarma. Nos despertaremos cuando llegue Frito. No lo hagas o nos dormiremos. No sucederá nada. Nos despertaremos. Ya duérmanse. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señorita Feride, ¿es usted? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!